Buenas, bienvenidos al canal de vídeos de gama profesional, vamos a llamarlos así, de Geovirtualizador. Este es el segundo vídeo del trabajo que estoy realizando con los switches 5700. El otro día dejé el switch a medias, dejé solamente el switch encendido, configurado, conectado y con un IRF creado entre los dos módulos, entre los dos switches físicos, con lo cual tengo un switch lógico compuesto por dos 5700 y en una única conexión de gestión que se realiza a través del cable de consola, del cable de serie. Por lo tanto vamos a configurar lo que tengo aquí apuntado, que son un par de VLANes, un par de puertos y... a ver cómo será el día. Bueno, pues nada, ya he visto cómo están montados, ya sé lo que tienen y bueno, pues nada, me han dicho que vaya montando las VLANes, que ya cablearán en su momento. De momento lo que hay es montado, hay montados un par de cables de cobre y no, no van a llegar cables ni DAC, ni SFPs, ni fibras, ni cables de 40, es una pena, es desperdiciar, pero bueno, supongo que es lo que hay. No van a llegar próximamente. El día que lleguen, pues ya me tocará volver a trabajar, si es que me dejan parar. Bueno, pues nada, vamos a configurar el... Vale, topology change, quiere decir que como lo he rebotado, pues está detectando otra vez los dispositivos. Voy a configurar las dos VLANes, las tres VLANes que tengo para configurar y poco más. Así que, bueno, system view y lo primero que hay que hacer, pues es crear las VLANes. Bien, pues ¿cómo se crean? Pues como yo ya lo tengo copiado de... de que lo he estado haciendo a mano, pues... Uy, no me deja. Copi, paste, no me deja. Bueno, pues hay que picarlas a mano. Lo primero, tengo una VLAN que es la VLAN 1, que es la que viene por defecto en todos los sistemas. Bien, esta la tengo. VLAN 5, VLAN 10 y VLAN 50. No se han... Devanado mucho los sesos. Sobre la VLAN 50, voy a... Voy a meter la descripción. ¿Vale? Una descripción de una VLAN se metería así simplemente con... Description... Pues este sería... Data Center Management. Este sería el puerto... Perdón, la VLAN de Manasmen A. Que hay varias y las VLAN de Manasmen van por letra, no por número. En la VLAN 10, se me ha olvidado poner la descripción. Y esto es para... Y es casi. Perfecto. Ahora hay que generar las interfaces de esas VLAN. Pues nada. Interface... VLAN... Perdón, desde aquí no se puede. Intuvlan... 5. Vale. Y el Switch va a tener funcionalidades de Routing también. ¿Vale? Por eso le voy a dar una IP. Primero, porque va a tener funcionalidades de Routing. Y segundo, porque... VMware es bastante quisquilloso a la hora de detectar puertas de enlace y demás. Con lo cual, sí, es conveniente que por lo menos las VLANs que van a tener gestión tengan puertas de enlace y respondan a PIN. Bueno, pues IP address... 172.16.5.1 Perdón. Perfecto. De Máscara C. Y ahora quiero, en la VLAN 50, hacer lo mismo. La dirección en este caso será la 51. Bien. Como es un Greenfield, no tengo problemas con los direccionamientos. Se van diciendo la VLAN 50, pues este segmento de red. La VLAN 5, este segmento de red. Y ya está. Sé que es ineficaz, pero, oye, donde manda patrón, yo no digo nada. Son las VLANs que me han dado. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a darle a los puertos, les vamos a dar capacidades sobre estas VLANs. Pues vamos al puerto. Interface. 10 gigabit. Vale. Desde aquí no lo puedo hacer. 10 gigabit Ethernet. El 1.0.1. Y esto va a ser de la VLAN 5. Port Access 5. Va a tener un equipo físico. En el Port Access VLAN 5. Bien. Ya está. Y, como veis, me notifica que el link está arriba y que la topología ha cambiado y ha enrutado todo el nivel 2 a través de la VLAN 5. Esto es correcto. Bien. En el 2.0.1 hay que hacer lo mismo. ¿Vale? 2.0.1 también pertenece al Port Access VLAN 5. Como la VLAN ya está arriba, no hace falta que me diga más. Vale. Quiero la interfaz 1.10. O la 1.2. La 1.2 primero, perdón. Vale. Vale. Estas serían y es casi A y es casi B. Por lo tanto, a estas las voy a meter una descripción. Y es casi... Y es casi A. Y quiero que pertenezca a la VLAN 10. También en acceso. No voy a tranquear ni... Porque no quieren... No quieren tranqueos. Vale. No ha dado notificación. ¿Por qué? Pues porque se me ha olvidado crear la VLAN. ¿O no se me ha olvidado crear la VLAN? No. Las VLANs están creadas. Pues porque no ha dado notificación. Bueno. Ni idea. Lo mismo vamos a hacer con el segundo. Ah, claro. Porque no estará puesto el cable. Pues portaxe su VLAN 10 y descripción. Y es casi B. Perfecto. Ahora, el otro cable que debería estar puesto es el del 1.10. Me ha parecido verlo. 1.1.10. Y este es el puerto, el único puerto que tengo ahora mismo para producción de... De VMware. Así que vamos a instalar el VMware por este puerto. Y vamos a hacer que responda. Y ya veremos cómo configuro el resto cuando me den la información. Este será... Este es el SX1. Como es un despliegue pequeñito, la nomenclatura pues es pequeñita. Vale. Description SX1. Vale. El tipo de puerto. Port. Line type. Trunk. Puesto que vamos a pasar varias VLANs por el cable. Y ahora vamos a quitar la VLAN por defecto. Vale. Por seguridad la VLAN 1. Undo port. Trunk. Permit VLAN 1. ¿Y qué vamos a permitir por aquí? Pues vamos a permitir... Vamos. Vamos a permitir port. Trunk. Permit VLAN 50. Perfecto. Aquí sí hay cable, por lo tanto me ha dado el este. Y vamos a convertir la VLAN 50 en el Private ID de la interfaz. Con lo cual simulará ser la VLAN 1 a ojos del servidor. Vale. De momento esto es para poder instalar. Vamos a hacer lo mismo en el otro puerto. A un momento. SX1. Puerto A. Y SX1. Puerto B. Perfecto. Lo mismo. Vamos a crear el puerto del tipo Trunk. Quitamos la VLAN 1. Metemos la VLAN 1. Y la convertimos en Private VLAN. Y con esto estaría todo. Ya podría acceder al servidor en cuanto que le planche un SX. SX1. Salvamos. Y vamos a ver cómo se ha quedado la configuración. Creo que se me ha olvidado hacer algo. Bien. Servidor SX tal. Perfecto. Y es casi B. Vale. Como no estaban puestos los cables. No los ha aceptado. Vamos a ponerle una descripción. Aquí al puerto 1-1. Que hemos dicho que era el puerto 1-1. La VLAN de Manasmen. Int. Int. 1 barra 0 barra 1 Description Bien, como veis no me deja ir mucho más atrás El historial Así que bueno, pues ahora toca escribir Tiene me parece que son 6 o 7 comandos De buffer hacia atrás Bueno, management A Y el puerto 201 será management B Vale, tenemos que... Tengo algún puerto más documentado Y ya los voy metiendo El 1, el 2 El 5, sí, vale También en el 5 tengo el management Vale, pues puertos 101 Perdón, 105 Y aquí es description management Description Brocade Brocade 1 Y... Vale Pertenece a un puerto de acceso De la VLAN 50 Y el 2, 0, 6 Es... El 1, 0, 6 Esto es Una MSA 20 20 20 20 52 Bueno, es una cabina muy bonita Muy... Muy clásica Con unos cuantos discos de estado sólido Y unos cuantos de... De tipo mecánico Vale, pues esto es la MSA La controladora B La controladora A en este caso Vamos a hacer lo mismo Le vamos a permitir la VLAN 50 Y nos vamos al puerto 206 Que es la MSA Controladora B Vale, estos puertos todavía no están pinchados Todavía no me han habilitado la... No me han instalado la controladora Está todavía en las cajas Están ahí Desembalando Probando A ver si no me funden nada Vale, y en la 1, 0, 5 Que es... No, en la 2, 0, 5 Que es lo que me falta En la 2, 0, 5 Tengo el Broca de 2 Broca de 2 Y lo mismo Vale Quit Save Force Y con esto ya tendríamos configurados los switches Incluso por delante de lo que me va a venir Que todavía no... No hay... No hay conectividad con... Con parte del hardware Y no sé qué más Display Interface Brew Management y Scassi Brocade MSA Bueno, Brocade Habrá que ponerle Brocade A Server SX1A Management B Y Scassi B MSA B SX Perfecto Bien Los que están en modo acceso Pues modo acceso Los que están en modo trunk Modo trunk Y aquí me saldría la lista de VLANes Y... Bueno, ya hemos terminado la parte de redes Bien Ya está terminado Ya podemos En teoría Conectar equipos En los puertos que he dejado configurados De momento tengo un equipo configurado y conectado En... Bueno, configurado Estará por instalar Y a la espera de que lleguen más cableados Terminen de hacerme el cableado O yo que sé qué es lo que estarán haciendo Con lo cual Nos queda material para un tercer vídeo Que llegará próximamente Y vamos a ver qué es lo que puedo hacer con él Me tocará hacer usuarios Meter el plano de gestión Bueno Vamos a ver cómo se va dando Y... Sin más Suscribiros al canal Suscribiros al podcast En Telegram Buscadme El grupo de Telegram Se llama Grupo Virtualizador Y... Sin más Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!